Música Muy buenas a todos Skarpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de las que para mi son las mejores peleas de dinosaurios en el cine En este caso voy a quitar de en medio a Godzilla que es un Kaiju Pero vamos a ver películas en las que o bien aparecen dinosaurios peleando contra otros dinosaurios u otros animales o monstruos O bien son películas de dinosaurios directamente Así que bueno ya podéis imaginar un poco por donde irán los tiros En este top van a haber dos menciones especiales unidas dentro de la misma sección Pero estarán dos menciones especiales porque me apetecía mucho destacarlas Así que nada, vamos con las que para mi son las mejores peleas de dinosaurios en el cine Comenzamos Música Vamos con este top sobre peleas de dinosaurios En el puesto número 6 he situado la pelea que tienen King Kong y los 3 Rex que aparecen en la película de Peter Jackson King Kong del 2005 La he situado en este puesto porque aunque la pelea me guste Es cierto que los efectos CGI de esta película me sacan de muchas escenas Sobre todo la estampida Pero en fin, la considero una buena batalla donde gana Kong reventándole la boca al pobre del Rex Del último Rex para defenderla del amor platónico que ha seducido a Gran Gorilla Durante la Gran Depresión, Anne Darrow, una actriz de Bodeville, se queda sin trabajo Su suerte parece cambiar cuando conoce a Carl Denham Un empresario que lucha para abrirse camino en el mundo del espectáculo A ellos se une Jack Driscoll, un autor de teatro Los 3 emprenden un viaje a una remota isla donde Denham tiene previsto dirigir una película En una frondosa selva descubren a King Kong, un gorila gigantesco Y a una tribu de seres prehistóricos que han vivido ocultos durante millones de años Movido por su insaciable ambición, Denham planea la captura del gorila con el propósito de exhibirlo en Nueva York Seguimos y nos vamos a Disney para el quinto puesto Aunque no considero esta película de animación sino más bien como un live action porque sus escenarios son todos reales Se trata de la pelea de Aladar el Iguanodon vs el Carnotaurus de la película Dinosaurio del año 2000 Mezcla de 3D con escenarios reales como digo es una película que realmente me gusta y a la que le tengo bastante cariño De esa etapa Disney que mucha gente pues no le gusta Esta pelea se produce cuando Aladar pretende salvar a su comunidad del Carnotaurus Un dinosaurio que no les deja muy tranquilos que digamos Estamos en la prehistoria hace 65 millones de años Al final del periodo Cretáceo un Iguanodonte de 3 toneladas llamado Aladar se cría separado de los de su especie Y crece en una isla paradisiaca al amparo de un clan de lémures Como si fuera Tarzán vamos Cuando una devastadora lluvia de meteoritos provoca el caos de su pacífico mundo Aladar pone rumbo a tierra firme y se une a un grupo de dinosaurios Que buscan desesperadamente un lugar donde anidar en paz Pero el agua y la comida empiezan a escasear y los Carnotauros sedientos de sangre fresca representan un peligro constante Es entonces cuando Aladar se ve obligado a desafiar el orden establecido Y demuestra que saber adaptarse a cualquier situación es la mejor manera de sobrevivir Vamos con una tanda de clásicos Y es que en el puesto número 4 tenemos la pelea entre Alosaurus vs Estirocosaurus Que se puede ver en The Valley of Wangi del año 1969 Si, podréis pensar que quizás es una pelea cutre Pero por favor, mirad esos efectos prácticos y tened en cuenta el año 1969 Me parece una genialidad que puedan realizar algo así Está genial y es todo un hito para aquella época Aunque vuestros ojos quizás estén más acostumbrados al CGI Y os haga parecer cutre, de verdad mirad el trabajazo que hay detrás de esta película TJ es un empresario que quiere engrandecer su espectáculo circense con un show único en el mundo La presentación de un caballo de solo 20 centímetros de altura El profesor Bromley, estudioso de la prehistoria Parte junto con un aventurero hacia la cueva donde se supone que habita este caballo Todo marcha bien hasta que hayan un formidable ejemplar de dinosaurio Seguimos con clásicos En el tercer puesto vuelve a aparecer King Kong con su batalla épica del año 1933 con el TRX Me pasa igual que con el anterior puesto No son batallas que puedan dejarte con la boca abierta por su grandeza o efectos especiales Pero hay que reconocer que se hizo todo lo que se pudo para en aquella época Representar una batalla de tal magnitud Sin duda una de las peleas más míticas del cine Un equipo de cine van a rodar una película a la misteriosa isla de Teschio El este de Sumatra Allí los recién llegados descubren la existencia de una civilización prehistórica Y de una tribu ancestral que secuestra a la atractiva Aime La actriz protagonista Para ofrecerla en sacrificio ritual a Kong Un gigantesco gorila El segundo puesto es para otra escena mítica Ocurre en Jurassic Park del año 1993 Y es la escena del TRX contra los raptors En ella los humanos son salvados o defendidos por raptores Que deciden enfrentarse a este TRX Aunque en esta escena casi todo lo que vemos es CGI Hay que reconocer que los efectos de esta entrega son mejores Incluso que los de sus películas de Jurassic World mucho más actuales Aún así hay una pelea que me parece épica Y que vamos a ver a continuación El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño De clonar dinosaurios del jurásico Y crear con ellos un parque temático en una isla remota Antes de abrirlo al público Invita a una pareja de eminentes científicos Y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto Pero las medidas de seguridad del parque No prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza Ni de la codicia humana Y es que el primer puesto se lo lleva Jurassic World Sí, del año 2015 y la pelea en cuestión Es la del tiranosaurio Rex y los raptores contra el Indominus Rex Una escena que si bien tiene su momento cómico e incoherente Con Claire y sus tacones por ahí danzando Realmente la pelea me parece muy buena Además de eso el Mosasaurus también hace acto de presencia Cuando es él quien termina con el Indominus de un bocado No está nada mal la pelea Me parece bastante interesante Y creo que es una de las mejores batallas de dinosaurios que tenemos 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park La isla nublar ha sido transformada en un enorme parque temático Jurassic World Con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos Cuando todo parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo Un nuevo dinosaurio de especie desconocida Pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN Y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba Se escapa de su recinto y comienza a causar estragos entre los visitantes del parque Y como mención especial meto dos películas de animación La primera de ellas es la pelea entre el Tiranosaurus vs el Stegosaurus De la película de Disney Fantasia del año 1940 Una pelea al ritmo de la música de la cinta que está genial Y también quiero destacar la pelea de una de mis películas favoritas de la infancia En busca del Valle Encantado La tierra antes del tiempo en Hispanoamérica Se trata de la pelea entre el Apatosaurus vs Sharkfoot La madre de Piecito o Littlefoot Que intenta proteger a su hijo y a su amiga Ya hasta aquí llegamos hoy Estas son para mi las mejores peleas de dinosaurios en el cine Ahora como siempre es vuestro turno Y en comentarios me gustaría que me dejarais Si coincidís conmigo en este top Si hubieseis añadido otra pelea de otra película en el top Y si es así pues me gustaría saber cual Porque así pues podemos debatir sobre también vuestros gustos Por mi parte nada más Espero que hayáis disfrutado de este vídeo De estas peleas de dinosaurios Y que por supuesto me deis vuestra opinión Y las que para vosotros son las mejores Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!